A cada uno de ustedes, muchas gracias a la invitación del Instituto Interamericano de la Democracia, gracias a Tomás Regalado y a Carlos Paredes. En efecto, yo quiero empezar con una cosa que es importante decir, que es la separación entre economía y política no va más en el país. Probablemente nunca hubo, lo que pasa es que hubo un velo, que mientras que la economía crecía no interesaba lo que sucedía básicamente en el espacio político. Pero ahora eso no va, no va más. Básicamente todos los problemas de gobernabilidad que hemos tenido y que de alguna u otra manera garantizan la economía, básicamente se debe a la política, a una guerra del fin del mundo, a la antipolítica que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el Perú y que tuvo como zenit máximo la elección de Pedro Castillo. A pesar de que Pedro Castillo se sabía que tenía relaciones muy cercanas con el maoísmo extremo, a pesar de que de alguna u otra manera sabíamos que Pedro Castillo no tenía las capacidades para liderar la primera magistratura del país. Sin embargo, un sector de la población, un sector además de analistas, políticos, de media, y de alguna u otra manera apoyaron a Pedro Castillo con el único motivo de que su oponente no fuera presidenta. Básicamente esto se debe a que en los últimos 20 años se ha desarrollado una guerra política intensa, una guerra política de la antipolítica básicamente, una guerra antipolítica entre el anti y el pro, y eso ha destruido una cosa fundamental que es en la política, que es el pacto y el acuerdo. La política básicamente es eso, es pacto y el acuerdo con el que no quieres, con el que no eres igual aún, y eso se ha destruido. Adicionalmente a eso, en el terreno político, los partidos políticos están débiles porque no logran la representación del mundo popular, del mundo emergente, de ese mundo informal que en los últimos años ha crecido en el país, y los partidos políticos no pueden representar, pero además de eso los partidos políticos, tanto los viejos partidos tradicionales como los nuevos partidos, no tienen un proyecto de modernidad. Cuando tú ves que en el Perú existe cerca del 80% de la población económicamente activa, está dentro de la informalidad, y cuando la economía, otro tanto de la economía, está dentro de la informalidad absoluta, básicamente el 70% de la economía nacional, te vas a dar cuenta que no existe un proyecto para poder reconciliar esos dos mundos que son absolutamente distantes, disímiles, mundos que son absolutamente diferentes. Estos proyectos de modernidad que se discutieron en su día, en la década de 1910, 20, 30, con la aparición de los partidos, partidos como el APRA, por ejemplo, el primer partido de alguna otra manera, con presencia masiva. Pero allí también hubieron grandes proyectos, grandes debates sobre la modernidad nacional. Y este debate de modernidad nacional, de cómo modernizamos el país, no existe. Y los partidos políticos que son fundamentales en esto, tampoco existen. Adicionalmente a eso, el Perú pasa por un shock de economía ilegal. El narcotráfico y la minería ilegal son básicamente las dos economías que se han instalado ya en casi todo el territorio nacional, por lo menos la minería ilegal. Nosotros hemos visto en las últimas semanas en el país como algunas regiones están declaradas en estado de emergencia y aún así, por ejemplo, regiones mineras, y aún así hay asesinatos, hay criminalidad, hay matanzas a diario. Entonces, en este país, la minería ilegal es la minería informal o minería en vías de formalización. De alguna u otra manera, no solamente es un problema económico, sino se va a convertir en un problema político, porque de alguna u otra manera, para el 2026 ya se empiezan a trabajar partidos que representen estos intereses, básicamente, estas economías ilícitas. Luego de eso, el Perú tiene una cosa que es fundamental, que es el cobre. El Perú es un país de cobre, es una de las fortalezas que tiene este país. El cobre es básicamente un mineral crítico, un mineral que debe servir o va a servir para la Cuarta Revolución Industrial, y el Perú tiene, pero sigue siendo, a pesar de todo, el segundo productor de cobre, a pesar de que el Congo está muy cerca, la República del Congo. Pero el Perú sigue siendo todavía un productor de cobre. Sin embargo, en los últimos años no se han desarrollado algunos proyectos que son importantes para la economía nacional. Algunas operaciones mineras se representan el 1% del PBI, que eso es 2.000 millones de dólares aproximadamente, y un poco más. De tal manera que si arrancaríamos con algunos proyectos mineros, que hay cerca de 46 proyectos mineros por más de 50.000 millones de dólares, este país podría reducir pobreza, podría generar empleo, y podríamos nuevamente dejar de ser ese país de ingresos medios, estar en la trampa de esos medios para estar en un país de alguna otra manera desarrollado. Entonces, en este país lo que nos queda hacer es trabajar pactos, acuerdos, trabajar proyectos para modernizar o proyectos modernizantes, si cabe la palabra, para poder poner este país nuevamente en el camino del crecimiento y del desarrollo. Y finalmente, con esto quiero cerrar, dejar la época de la antipolítica, dejar la época de las confrontaciones y de las religiones. Es una guerra de religiones, es una guerra de excomulgaciones que ha vivido este país y, como les decía, que le trajo a probablemente uno de los peores presidentes de la República y un presidente más inepto y además golpista como el señor Pedro Castillo. Eso es producto de esta irracional guerra política que se vive todavía en este país y que probablemente en el 2026 va a continuar. ¡Gracias!